Y la vida de los niños que son los primeros que están sufriendo en estos momentos. Y darle la gracia al equipo de Claro, por esta razón invitamos también a todo el resto del país, a todas las empresas privadas, que se pongan la mano en el corazón, y lo dijo la misma directora del ICBF. Esto no debe tener mercados, comidas, arroz y bultos de harina de Bogotá, ni aguas en bolsitas de Bogotá, ni de carne, ni de medir. Esto de ponerse la mano en el corazón y traer medidas o cosas que vayan a mejorar a largo plazo y mejorar la calidad de vida de muchos de estos niños. Porque comidas, como lo hemos dicho, comidas en los programas están y todos los programas del Estado tienen que velar por la seguridad alimentaria de estos niños. Por así necesitamos mucho más de algo para seguir fortaleciendo y ampliar más el servicio de pediatría con el fin de brindar una mejor calidad y oportunidades en el sector salud.